Agencia de Viajes Libia en este verano te trae super ofertas, realmente sensacionales. Por ejemplo, y para despedir el mes de las madres, estamos ofreciendo un fin de semana espectacular en el Hotel Río Merengue, en donde por solamente 2.600 pesos, usted puede tener un todo incluido en ocupación doble. El primer niño paga 650 y el segundo es totalmente gratis. Y ahí no queda todo, sino que puedes entrar al hotel a partir de las 11 de la mañana, solo este fin de semana y en Agencia de Viajes Libia, en su espectacular feria hotelera, en donde tiene un mundo de facilidades para poder vacacionar. Todos los hoteles tenemos hasta un 15% de descuento, tenemos rifas de fines de semana, premios instantáneos. Por cada habitación que reservas con nosotros, pues te damos un boleto para las rifas de estos fines de semana. Adicional a todo lo que son las ofertas de los hoteles, Agencia Libia está rifando entre sus clientes que compran los pasajes, tanto en United como en Delta, dos pasajes. A Estados Unidos donde usted quiera que vuele o Delta o United. Si compra su pasaje en United, pues le damos un pique con el que participa de la rifa de un pasaje en United y si lo compra en Delta, pues lo mismo. Así que anímese, planifique sus vacaciones y venga Agencia de Viajes Libia porque trabajamos con horario corrido. Usted puede llamar desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en donde va a tener un servicio inmediato, una respuesta adecuada a su necesidad de viajar, de vacacionar, no importa que sea de placer o de negocios. Además, en cuanto a los servicios internacionales, en este año tenemos organizada una maravillosa excursión a la República de Canadá. Tenemos un recogido del 12 al 20 de agosto visitando las principales ciudades que son Ottawa, Quebec, Toronto y Montreal que son las principales ciudades de este país. Allí vamos a tener tours, alojamiento, todos los traslados, con asistencia de un guía en español, un seguro de viajes, un seguro que le protege hasta cualquier cancelación en donde si la persona por una causa de fuerza mayor no puede ir al viaje después que ya lo ha pagado, el seguro le cubre lo que son las penalidades de cambios de fecha para poder ir en la fecha más adecuada y disfrutar de este maravilloso recorrido. También tenemos lo que es la parte del boleto aéreo. Vamos a viajar en Copa en una aerolínea que nos permite el tránsito sin visa americana. Así que también tenemos enormes facilidades en cuanto a lo que es el visado y ya hemos tenido varias citas en el consulado, acordes a la organización de los documentos para que todas las personas sean calificables para esta visa. Así que les invitamos a las personas que se animen con nosotros, pueden consultar lo que es nuestro brochure de promoción en donde usted puede ver todas las ofertas que tenemos. Tenemos transporte gratis, gasolina gratis, descuentos de un 10 y hasta un 15%. Cada hotel tiene una oferta diferente con nosotros. Tenemos también niños gratis donde ningún hotel lo tiene. Tenemos las ofertas de las tarifas de los hoteles tanto para mayo como para junio. Y en último orden pues tenemos una excursión a Disney World, tenemos el viaje a Panamá, una oferta de crucero y también un viaje para Europa para la gente que quiere llegar aún más lejos. Y esto es para octubre. Así que les invitamos a consultarnos, solo tienen que llamarnos al 809-578-4545. Acceso sin límites.